Bueno, estoy acá en el CQ enemigo adentro Hay un lance allá a como 200 metros Tenemos organización De una base enemiga Chacho, un saludito Oh, este está muerto Ya comieron, ¿no? Se nota que comieron, ¿no? No, todavía no 10 minutos más 10 minutos Yo me comí como 5 sándwiches ¿Qué misión era? ¿Qué misión? No Cabarelo Hay unos explosivos Hay que levantar el cabarelo Teniendo un mensaje Que no va a venir a hablar Porque es el punto Pero tienen que encender el cabarelo El tema es 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 Si quieren descansar Si quieren descansar algo Si llegan No se obligan Yo no quiero que a las 4 de la mañana Se me pongan a dormir Cuando están matados Cuando están recente Te digo Che, tienen que ir a buscar algo andá buscálo vos están dormidos acá? están dormidos? estoy filmando, estoy haciendo un pequeño record en la zona estoy filmando te mando un saludo o algo? no se si lo voy a subir si te he maquillado bien cocinando que les esta pareciendo? que les esta pareciendo? para que sepan que la novia esta acá no va a querer que les esta pareciendo el juego hasta ahora? esta muy bueno esta muy bueno y bueno en todos lados y la culpa de popi no los quería mandar al frente pero bueno se lo merece es lo que pasa, hubo un quilombito allá escuché, yo no estaba pero bueno, sigan buen provecho jajaja un misil unas mochilas yo no se que gente esta cansada cuantas gente hace tanto que esta haciendo guardia yo no quiero que un tipo que recien llega de caminar 2 horas en el puente en el puente se los caigan en el puente 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 estoy filmando como lo estan apretando muchachos no? estan pidiendo plata para Acá no voy a explotar, no, acá no voy a explotar a nadie No, no, no Pero lo estamos descartando Si, queremos ver la cara Tenemos palabra de la misa Ok, listo Yo quiero cuadraditos ¿Ustedes son los organizadores? Si, si, si El equipo azul y me metí infiltrado Pasa ahí, me mandaron saludos para la cámara Todo ¡Suscríbete al canal!